Hola gente de YouTube, me llamo Melina y en el video de hoy quiero más caos. Estamos durmiendo, son las 6 y 59 de la mañana. Ay, amaneció en un minuto. Y dice, ay no, hoy es lunes, todo el mundo odia los lunes. Y este chico no es la excepción, dice, pero no tengo ganas de ir al colegio. Esperen, voy a convencer a mi abuela de que no quiero ir al colegio, ok. Es hora de hablar con ella. Mira, yo creo que la abuela te va a decir que tenés que ir al colegio. No sé, llamame loca, pero creo que es lo más lógico. A ver, ¿dónde está la abuela? Abuela, ¿dónde estás? ¿Te está dando una ducha? No, no está por acá. A ver, abuela, no está mirando la tele la señora. ¿Y este quién es? Seguramente es el hombre de la telenovela que la abuela ama, Juan Alberto. Bueno, a ver, ¿estará por acá? Ay, ¿qué le pasa a la abuela? Abuela, ¿te sentís bien? Miren cómo me mira, encima gira. No, gira la cabeza, es como el exorcista. Ay, qué cara de loca a ti esta señora. Abuela, no quiero ir hoy a la escuela, ¿está bien? Y dice, no te lo voy a permitir. Claro que no, es hora de ir al colegio. Ay, esta señora con su cara me da miedo. Bueno, creo que, ¿qué tenemos que hacer? Ya, no. Dice, claramente, ¿tenemos que qué? ¿Tirar todo? Ok, tenemos que hacer caos en la casa para que la abuela nos deje faltar a la clase. Upsi, no voy a ir a la escuela. La próxima me voy a asegurar de que la abuela crea que estoy loco. Pero, pará, nene, tenemos que ir al jardín a hacer no sé qué con el huerto de la abuela. Dios mío. Dice, Grandma's Lovely Farm. O sea, la abuela ama su huerto y nosotros se lo vamos a destruir. Qué malo, ¿eh? Todo lo que hace por no ir al colegio. No me lo creo, chicos, en la vida real. Háganle caso a sus abuelitas, que son lo más. Ay, no me lo creo. No, no, las zanahorias. Ja, la abuela ya no tiene jardín. Y bueno, ya tampoco tiene zanahorias. Qué malvado. No puede ser todo lo que está haciendo. A ver, 5% de caos nada más. Todo lo que acabamos de hacer le destruimos al huerto a la abuela y 5% de caos nada más. A ver, tenemos que hablar con la abuela. A ver si la pudimos convencer. Ay, miren qué flow y qué estilo tiene el perro del cuadro. Me muero. A ver, dice, buena suerte con esa zanahoria, esa abuela. Qué divino el nene, ¿eh? A ver, y la abuela dice, vas a ir a la escuela pronto. Me voy a asegurar de que después juntes todo ese lío. Ajá, ¿y qué dice? Ay, bueno, me parece que la cosa se va a poner peor. ¿Qué? Tenemos que poner un cortocircuito en la tostadora, pero pará, vas a electrificar a tu abuela. Vamos a electrificar. Vamos a electrocutar a la abuela. Ok, ya te incendí en la tostadora, abuela. Vamos a ver. Abuela, ¿viste lo que hice en la cocina? Te dejé la bolsa de basura tirada. Te hice un cortocircuito. Pequeñas cosas. ¿Rompiste el tostador? ¿De verdad? No lo puedo creer. Vas a ir a la escuela ahora mismo. Y mírenla, la abuela parece que no le importa nada. Tiene su carita feliz. Ay, Dios mío. Mejor me voy. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tengo que qué? ¿Prender fuego o qué? Paren, paren, paren. Porque no estoy entendiendo qué es lo que tengo que prender fuego. Pero no me está gustando para nada esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que usar el microondas? Ok, esta es mi habitación. Así que acá no voy a encontrar nada. Por la duda voy a venir al baño. En el baño tampoco tenemos nada. A ver, ¿tenemos que prenderle fuego la televisión a la abuela? ¿O qué le tenemos...? No, el coche no. No me digas que el coche, por favor, te lo pido. A ver, ¿a dónde tenemos que venir? Tenemos que venir acá. ¡Ay, no! Los ruleros de la abuela creo que son. Ups, sí. Abuela, me parece que estamos en problemas. ¿Qué nos puso? Bueno, tenemos que tirar las almohadas de la abuela al piso. ¡Ups! Se me cayeron al suelo. Ay, Dios mío. La abuela se está poniendo nerviosa. Tengo que poner la televisión muy alta. Ya, listo. Ahí está. Tenemos 11% de caos nada más. Y ya incendiamos cosas. Esto va a terminar muy mal. Tengo que prender la radio también. Bueno, igual a la abuela la vamos a beneficiar bastante porque está medio sorda. Así que, paren. ¿Dónde está la radio? A ver, ¿está por acá? No, no, no. Por acá no está. ¿Dónde estás? Radio. Vení para acá. Ah, debe ser el radio despertador. A ver, no. Definitivamente no es. Acá está la radio. No la había visto. Ok, 13% de... No, 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 no. ¿Cómo que tenemos que romper el taquete de los peces? ¡No! Este chico es muy malvado. Ok, lo vamos a hacer pero solo porque es un juego. Ahí está. Listo. ¡Ay, pobre pececito! ¡Ay, vamos a ir a hablar con la abuela! ¡Ay, no! ¡El pececito! ¡Qué horror! No me gusta este juego. No se le hace eso al pececito. Dice, ¿demasiado sonido para vos, abuela? No, me parece que no. Claro que no. Dice, deja de hacer todo este desastre. Tenemos que irnos porque vas a perder el autobús. La abuela no está, les juro, no está convencida. Dios mío, abuela, por favor, te lo pido. Decime que puedo faltar al colegio. No quiero seguir con estas cosas. Tengo que prender fuego y romper todas sus pinturas. No me gusta. Perdóneme, Juan Antonio. Le vamos a romper la pintura a la abuela favorita. A ver, esta también. La del perrito con mucho flow y mucho estilo. Ya se fue. Estas pinturas también. Abuela, perdóname, de verdad. Yo no quiero hacer esto pero el juego me obliga. Ahí está. ¡Listo! Ya le estamos incendiando todo. Le vamos a terminar incendiando toda la casa a la pobre abuela. A ver, en el baño claramente no tiene pintura pero había que verificarlo. ¡Ay, pero esta es la pintura de mi pieza del gatito! ¡Me encanta! Bueno, se va también. A ver, ¿dónde está? Porque me está faltando una. ¡Acá está la del gatito este! ¡Listo! Tengo que hablar con la abuela porque tengo 24% de caos. Esto se va a poner muy feo. Ok, abuela. ¿Está bien? Eh, ¿está todo bien ya? ¿Qué dice? Que me voy a ir a la escuela ya mismo. ¡Ay, Dios mío, abuela! ¡Por favor, te lo pido! No, 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 no. Los ruleros de la abuela, no. ¡No, los ruleros de la abuela, no! ¡No me lo creo! ¡Pobrecita la abuela! A ver, tengo que esconderlos por acá. 32% Esto me dio un 5% de daño. No me lo puedo creer. 32% de caos. Tengo que... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Tengo que prender una luz? ¿O qué tengo que hacer? La abuela me encanta porque está enojada conmigo de que le robé los ruleros. Pero a la vez está ahí parada haciendo nada. Ah, ok. Tengo que prender y apagar las luces, me parece. No estaríamos entendiendo bien todo lo que está sucediendo acá. Pero bueno, a ver, abuela. ¿Ya está bien? Por favor, decime que ya está. Ahí está. Y listo. Tengo que... Pará. Pará. Ah, tengo que romper todas las ventanas. ¿Qué, qué? ¿Cómo que...? ¿Cómo hago para romper las ventanas? Ay, no, por favor. ¿Todo por no ir al colegio? Dale. ¿En serio? Esto ya es demasiado. Esta casa va a terminar en ruina. Ya lo tengo más que claro. A ver, tenemos por acá una ventana. Yo no entiendo por qué si le pegamos una patada a la ventana se prende fuego. Son cosas misteriosas que jamás en mi vida voy a entender. Pero bueno, a ver, tenemos muchas más ventanas que romper. Ok, hay una ventana del baño. Me encanta porque una ventana al lado del inodoro más grande que mi cabeza. O sea, acá te pueden espiar los vecinos, pero como si nada, ¿eh? Abuela, mira lo que tengo. ¡Pum! Te rompo la ventana. Y acá hay otra. ¡Pum! Te rompí la otra ventana. La abuela me encanta porque sigue con su cara de loca. No le importa nada. ¿Dónde está la ventana que me falta? ¿Me está faltando una ventana o me parece a mí? Sí, me falta una ventana, pero no la encuentro. ¿Qué ventana es? Paren, paren, paren. A ver, ahí... ¡Ah! Acá estabas escondida, ventana, ¿eh? Que no te había visto. A ver, tengo que en el garage, tengo que agarrar este gas que... No, por favor. No, por favor. No, esto ya es demasiado. ¡50% de caos recién! ¡Paren! No, 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 no. ¡Ay, miren dónde le escondió la peluca a la abuela! ¡Está en el techo pegada! ¡Es que me muero! ¡Me encanta! A ver, ¿y qué hago con esto? Con el... ¿Dónde está el gas? ¿Dónde estás, gas? ¡Upsi! ¡Abuela! Creo que se te incendió el auto. No sé qué acaba de pasar. Te juro que no tengo nada que ver, ¿eh? Te lo juro. Bueno, ¿te gusta la casa ahora? Encima, encima te dice eso. A ver, ¿qué dice? Vas... ¿Qué? Vas a... ¿Vas a prender fuego todo el lugar? ¿Qué? ¿Qué? Y sí, la verdad que sí. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, no! ¡Ay, no! El baño, el baño. Tengo que atacar la cañería, me parece. ¡Ok! ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Ajá! Tengo que dejar que el agua fluya para que se inunde toda la casa. ¡Para! ¡Para! Si estaban las ventanas rotas, ¿cómo se le va a pasar esto? Ok. Tengo que irme hacia... ¿Dónde? Ah, ok. Le inundé solamente el baño. O sea, acá ya está. No hay nada más. Me encanta porque el agua no pasa sobre esa puerta. La puerta está abierta y el agua no pasa. Pero bueno, vamos a ir a hablar con la abuela. Mira, ¿tenías miedo, abuela, de que te prenda fuego todo? Mira, tiré mucha agua para que no se te prenda fuego nada. Inundé el baño. Bueno, así no se te incendia la casa, abuela. No era lo que estaba queriendo decir. Te dice, bueno, ponete de acuerdo. Por favor, te lo pido. ¡Ay, no! ¡No! Los bebés estos de plástico. Hay que ponerlos en llamas. ¡Qué malo! Esos son los bebés de plástico que a la abuela le encantan. Sos malos, ¿eh? Tengo que hablar con la abuela. Ahora... ¡Ah, ja, ja! Encima se ríe. Encima. Es malvado, ¿eh? Dice, asesino. Pero abuela, son de plástico. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir... ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Ok, acabo de entender lo que tengo que hacer. Y tengo que agarrar la colmena que está del lado de enfrente. Y llevarla a la habitación de la abuela. Esto ya es demasiado. Pobre la abuelita, nene. Lo que le estás haciendo para no ir al colegio. O sea, la abuela, la verdad que... Pobrecita. ¡Ay, no! Paren, paren, paren. ¿Dónde lo tengo que dejar? Listo, lo tengo que dejar acá. Abuela, mira, te llené de abejas. ¿Te gustan las abejas, abuela? Basta. Dice... Bueno, que le están picando. Ok, basta, nos está diciendo. Pero dale. Dice, entonces decime que no tengo que ir al colegio. Pero a ver, ya perdiste el autobús escolar con todo el lío que estás haciendo. Ya está, basta. Tengo que... ¿Qué? Tengo que llamar a la compañía de construcción para que derribe la casa. Paren. Esto ya es demasiado... Dice el nene. ¿Qué pasa? A ver, dice, ¿cuál debería usar? Oh, a new call, dice el señor, el worker. Hola, hola. Este es la construction company, que te podemos ayudar con todo. Y yo le digo, necesito que demuelan mi casa, por favor. ¿Hay una chance de que vengan en un minuto? Sí, claro, estamos en camino. Ok. Esto se va a poner feo. ¡Paren! ¡No! ¡La casa de la abuela! ¡La casa de la abuela! Ah, gracias. Buen trabajo, dice. Y yo me quedo tipo un... Ok. Estoy en el teléfono, pero no hay problema. Cualquier cosa que necesiten. La abuela. ¡Wow! Dice. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Explotar el mundo? Y yo digo, espera. No más mundo, no más escuela. Abuela, tuviste una gran idea. Vamos a spawnear un auto. Ay, pero cayó del cielo este. No tengo idea qué vamos a hacer. Nos tenemos que meter en el túnel. ¿Y qué vamos a hacer? Nos metemos en el túnel. ¿Y qué pasa? Ok. ¿Dónde estamos? I repeat. Estamos en no sé dónde. Y bueno, no tengo ni idea qué estamos haciendo. ¡Necesito más caos! Repito, más caos. Y el hombre dijo, no. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Lanzó un misil! No. Chicos, no te la puedo creer. ¡Kabum! Y ahora sí, ¿querés más caos? ¡Horzado, te lo sacas!